¡Hola! Yo soy Kappa Invisible. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenía rato que no hacía un video de datos de Harry Potter porque tenemos de las casas de Hogwarts, tenemos de las familias mágicas, pero no de la saga en general. Y bueno, ya saben que a mí me gusta darles datos de la saga que no sean como que tan, tan conocidos, ni los típicos datos que vemos una y otra vez repetidos en cada video. Y aunque algunos datos ya se los había dado en otro momento, estoy segura que ni un super, super Potterhead los conoce todos. Así que bueno, aciodatos. 1. Los hechizos que más se utilizan en los libros son Accio y Especto Patronum. La verdad que yo usaría también mucho el Accio, es muy cómodo. 2. El 1 de septiembre, como sabemos, inician las clases en Hogwarts. Y ese día, pero de 1993, hubo luna llena. Lo cual explicaría por qué Lupin estaba dormido en el tren, ya que las transformaciones siempre lo dejan muy cansado. 3. Hermione comparte su segundo nombre, Jean, con la hija menor de Rowling, que se llama Mackenzie Jean. 4. Alfonso Cuarón pensó que el personaje de Lupin era gay y sin el conocimiento de Rowling, le dijo a David Thulis que lo interpretara así. Por lo que durante algún tiempo, David lo interpretó de esta manera, hasta que se enteró que se casaba con Tonks y lo cambió por completo. Pero David dijo que lo vio como si fuera una faceta en la vida de Lupin. 5. El niño que interpreta a James Potter en las películas tiene los ojos azules y la niña que interpreta a Lily los tiene cafés. Así que en teoría, Harry tiene los ojos de su padre en las películas. 6. Originalmente le ofrecieron el papel de Trelawney a Tilda Swinton. 7. Rowling reveló que Voldemort llegó a un grado de inhumanidad en el cual ni siquiera necesitaba comer. 8. En el primer libro no se describe cómo fue la noche del asesinato de los Potter, por lo que para la película los productores le pidieron a Rowling que ella escribiera esa parte del guión, ya que sabían que era la única que conocía cómo pasó todo. 9. Pese a que el tema principal de Harry Potter se llama Hedwig's Team, en la primera película nunca menciona el nombre de la lechuza. 10. Adrian Rowlings, quien interpreta a James Potter adulto en las películas, y Daniel Radcliffe interpretaron el papel principal en la película The Woman in Black. Adrian en 1989 y Daniel en 2012. 11. El personaje de Gilderoy Lockhart originalmente iba a ser interpretado por Hugh Grant, pero por algunos problemas de programación tuvo que ser sustituido por Kenneth Branagh. Pero es curioso ya que uno de los nombres de Hugh es Mungo, como San Mungo, el hospital de enfermedades mágicas en donde Lockhart vive permanentemente. 12. El cuento Babity Rabbity que Ron menciona en las Reliquias de la Muerte, que es muy popular en el mundo mágico y que además fue publicado en el libro de los cuentos de Virgen del Bardo, fue escrito posteriormente y Rowling dijo que era el nombre más ridículo que le ha puesto a cualquier cosa y que cuando lo mencionó en el séptimo libro nunca se imaginó que le terminaría escribiendo una historia. 13. Rowling tomó el nombre de Salazar Slytherin del dictador portugués Antonio Salazar. 14. La voz en inglés de la mujer que canta la canción de las sirenas del huevo dorado se llama Abigail Doyle, que es la hija del director de la película El cáliz de fuego, Patrick Doyle. 15. Las escenas de Pips El Poltergeist fueron filmadas para la primera película con el actor Rick Mayall, pero el director Christopher Columbus decidió cortarlas porque, número uno, si no la película hubiera durado tres horas, y número dos, porque al hacerlo ahorraron muchísimo dinero. Pero como en las escenas existen, dijo que no descartaba mostrarlas algún día. 16. El que Lucius Malfoy tenga el cabello largo es gracias a Jason Isaacs, el actor que lo interpreta, ya que él sugirió la idea porque quería que así se diferenciara de Draco, por lo que para que el cabello largo no le tapara la cara tenía que mantener la cara en alto todo el tiempo, lo cual a su vez le dio un toque de superioridad muy bueno. 17. La actriz Saoirse Ronan audicionó para interpretar a Luna Lovegood, ya que es una gran fan de la saga. Y aunque Evanna Lynch es perfecta como Luna, creo que hubiera quedado también bien ella, ¿no creen? 18. Emma Thompson aceptó el papel de Trelawney porque quería impresionar a su hija de en ese entonces cuatro años. 19. Evanna Lynch dijo que se indignó cuando supo que el funeral de Dumbledore sería recortado de las películas, y le dijo al productor David Heyman que tomara una parte de su pago para que lo pudieran realizar, pero él le dijo que no le alcanzaría y pues no lo hicieron. 20. La primera línea de la canción Double Trouble que sale en la tercera película, fue tomada del libro Macbeth de Shakespeare, y esto fue idea de Alfonso Cuarón y John Williams. 21. Las filmaciones para la segunda película comenzaron tan solo unos días después de que la primera fuera estrenada. Esto debido a que tenían bastante prisa por comenzar a filmar y que no se notara el crecimiento en los actores niños. 22. Harry Potter y la Cámara Secreta y Star Wars Episodio II El Ataque de los Clones comparten una pequeña parte de su música. El compositor de la música de ambas películas es John Williams. En Harry Potter es en la escena donde Draco y Harry están persiguiendo la snitch en el partido de Quidditch. Y en Star Wars es en la escena de persecución. Les voy a poner solo un pequeño pedacito porque... copyright. 23. En latín los nombres de Albus y Rubius son colores. Albus es blanco y Rubius es rojo. Rowling dijo que lo hizo por los colores alquímicos que son contrarios pero complementarios. En el caso de Hagrid lo hizo porque es un hombre terrenal y cálido. Y en cambio Dumbledore es más teórico y espiritual. 24. Luna Lovegood nació el 13 de febrero, lo cual hace 6 meses mayor a su mejor amiga Ginny que nació el 11 de agosto. Por el contrario, Evanna Lynch que nació el 16 de agosto es 6 meses más joven que Bonnie Rae. Y bueno, las fechas entre sus cumpleaños y sus personajes son muy cercanas. 25. Roger Lloyd Pack quien interpretó a Barty Crouch padre en El Cáliz de Fuego. Y Alan Rickman quien interpretó a Severus Snape. Murieron ambos a los 69 años de edad y por la misma causa, cáncer de páncreas. Y pues bueno, con ese último dato concluimos con el video del día de hoy que espero que les haya gustado mucho. Y si fue así por favor no olviden dejar su mágico like. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo. Los muggles no pueden y si tú puedes felicidades eres un mago o bruja. Recuerden que también tengo otras redes sociales donde pueden seguirme que son como una extensión del canal. Tengo Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesuras realizadas.